Con la finalidad de reducir los consumos y los costes energéticos de las estaciones de bombeo de agua para riego, surgió la idea de implantar un sistema de monitorización en tiempo real de los contadores eléctricos de todas las estaciones de bombeo de las comunidades de regantes pertenecientes a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, su integración en la aplicación de gestión del agua ADOR 2.0 y el desarrollo de procedimientos de gestión energética para las comunidades de regantes. José María Ayusta es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza. La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón viene desarrollando desde 2010 distintas iniciativas para aliviar la situación del grave incremento de costes energéticos en las estaciones de bombeo de agua para riego. Gracias al trabajo realizado por los servicios técnicos de la Comunidad General, al apoyo técnico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza y a la aportación del Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, se ha completado con éxito la implantación de un sistema de monitorización continua y vigilancia energética para la reducción de costes en las comunidades de regantes del sistema. Y gracias a disponer de ese modem, se extrae cada 15 minutos, en tiempo real prácticamente, cuál es el dato del consumo de energía y también cuál es la potencia que se está registrando en cada estación de bombeo del sistema, de todo el sistema de riego de Salto Aragón, de todas las comunidades de regantes del sistema. Se han sustituido los contadores eléctricos de las estaciones de bombeo por nuevos equipos de medida con posibilidad de conectar dos modems independientes, uno para el acceso de la empresa distribuidora a la lectura del contador y otro propiedad de las comunidades de regantes para el acceso independiente hora a hora a los datos del mismo contador. Se ha realizado la implementación de una aplicación telemática de lectura remota horaria de contadores y gestión automática de datos de consumo de energía registrados. Toda la información se almacena en la nube para su disponibilidad inmediata desde cualquier lugar. Para estudiar cuál ha sido cada año la relación entre el consumo de energía y el consumo de agua, para otros estudios, por ejemplo, si se quiere plantear un estudio de una implantación de energías renovables en una comunidad de regantes, disponemos de información del perfil ya de consumo hora a hora, etc. La plataforma informática permite la generación de informes automáticos personalizados para la realización de estudios energéticos de consumo, análisis de costes y simulación de ofertas de precio fijo o indexadas. Las comunidades de regantes comenzaron a recibir ya desde la campaña de riego de 2018 informes mensuales automáticos por correo electrónico. La plataforma dispone también de un módulo simulador y optimizador automático de potencias y otro módulo de simulación de baterías de condensadores para compensación de energía reactiva. Ya estamos preparando ese futuro, estamos preparando la posibilidad de que se puedan agregar los consumidores, en este caso las estaciones de bombe a las comunidades de regantes, incluso también para integrar ese consumo con la propia generación eléctrica que tiene el sistema de riegos de Alto Aragón. Con este proyecto, la gestión energética de las comunidades de regantes pasa a incorporar las técnicas digitales más avanzadas, permitiendo la incorporación al sector del regadío agrícola de las técnicas más novedosas de la industria conectada 4.0. Gracias por ver el video.